Vale, ya le he dado grabar Visión de túnel Cambiar de clase Yo soy pistolero, ¿vale? Tú puedes elegirte la clase que quieras Y soy La tía esta, a ver dónde está Preferencias de personaje A mí déjame a la Bunco esta Yo me voy con El gordo El mexicano Clase, voy a llevar Exterminador te iría bien, ¿eh? Es de los más Listo Yo estoy pistolero Porque Es el que más habilidades tengo subidas Pero el que más me pega A mí es exterminador ¿Cómo lo seleccionas Una vez que lo tocas? Ah, en el nivel 20 Se desbloquea Destructor, pistolero Ahí te pone más o menos Exterminador Lo que hace es El que se encarga de las hordas De cuando hay muchas hordas Limpiar un poco No sé si cambié de clase ahí Creo que has puesto Se ve por el icono A ver qué clase has puesto Espérate Has puesto destructor Que es el que se encarga De los explosivos De bombas De tal A ver Según la habilidad que pongas Empezarás De una manera Con un arma Con otra Te darán Granadas A ver Eh, no Sigues con destructor, ¿eh? O sea O sea Dale a cambiar de clase Ahí, clase Exterminador ¿La has seleccionado? No No, sigues en la misma No me sale a cambiar de clase Vale Pues A ver Ahora Mira ahora A ver si te deja Exterminador Me sale una flecha acá Le das a Exterminador Pulsa en ello O el que quieras Y ya está Ahí se supone que está No Estás en Mira al icono ¿Qué tienes? Sí, perdón También puede ser Médico Manitas Que el manitas Es el que se encarga De reparar la maquinaria Las torretas Y tal Rebanador Que es el que Se encarga De los ataques Cuerpo a cuerpo Pues cuando quieras Gaby ¿Dónde sale el botón De cambiar clase? Porque no lo veo Eh, a ver Te pone Preferencia de personaje Cambiar episodio Cambiar de clase Y listo ¿No lo ves? Dame un segundo Preferencia de Ah, acá Ahora sí Ahora sí Listo Eh, sigue Ah, vale Ahora sí Ya te has cambiado La clase No sé ¿Qué clase Te has puesto? Me puse Exterminador Vale Ahora saldrá Cinemática Yo la suelo dejar Me gusta Enterarme de la historia Y tal Vale Yo ya te digo Que lo único Que hice en el primer capítulo Fue Estar en un metro Y Coger un tren O sea Fue llegar al metro Pillar el metro Y Llevar Llevar un par de suministros A un tío Que había ahí en el tren Para que lo pusiera en marcha Y ya está Vale Eso Son cortitos El tema son las hordas ¿Eh? El tema son las hordas Sí Lo único que Tener un poco cuidado Con el fuego amigo No dispararnos entre nosotros Sí Pero bueno Ya te digo Que yo Que este lo he jugado Así que No No he llegado a pasarlo Por lo que te dije Que Tengo que defender A uno de un tren Pero se lo comen Y no sé dónde cojones Está el tío ese Pero no es difícil ¿Eh? Esto no puede ser bueno No confío a este psico ¡Roy! 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 ¡Opera la puerta! ¡Opera la puerta! ¡Roy! ¡Roy! Vale Pues Esto es el que me trajo aquí Del tren Y Hay que irse de aquí Ah mira Empiezo ya con una M16 ¿Qué pasa Roy? Bueno, parece que mi asociado, en el otro lado de esta puerta, es o sea que se acercan o desesperados. Vamos a verlo. Quédate en el barrio. Voy a tomar lo que necesito. Vale. Es una pistola bastante buena porque... Coño, no los he visto. Ah, coño. Puto. ¿Dónde estás? Vale. Ahora lo haces. Aquí tenemos un cantar de mierda. Ahora lo haces. Ahí hay múltiples estiletes para abrenlas. Los cuatro son los timers. ¡Listo! ¡Dude! ¡Listos! Flip el siguiente puerto. ¿Quién ve un puerto? Flip el siguiente puerto. Flip el siguiente puerto. Tenemos veintinueve segundos. Diecinueve, dieciocho... No sé si me da tiempo. Otro hunter de mierda. Vale, de milagro. Con el cuatro me curaba, ¿no? Sí. ¿Ves que... Abajo a la derecha te salen una raya? Esa es tu vida. No te cures porque tienes bastante vida. Vale. Aquí creo que va a empezar a salir gas ahora y te va matando poco a poco, así que cuidado. ¿Qué está aquí? Quédate quieto. Granadas... Vamos. Voy. Se me va un huevo el ratón. Hay dos ruedas de control aquí. Usa el que está en la derecha. Tengo una carga de brecha. Tengo algunas defensas. Tengo una torreta de auto. Vale. Una torreta. Ojo que hay uno de estos chungos. Abajo. No, 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 no. Corre, 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 corre. No, 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 no. Voy a ver si encuentro... Mira, aquí hay otra torreta. Ahora va a venir Or de aquí, eh. Vale. Está abierto. ¿Tú dónde estás? Para abajo. ¿Dónde estás? Activando todo. Vale, te voy a currar de aquí arriba. No, si, vamos todos bien de salud, ¿eh? Vale. Hay que defender. Desde... Vienen desde allí enfrente, ¿eh? Vale. Coño, qué susto me ha dado la negra. Madre mía, menuda gorda. Buah, esto no es nada. No, el chungo, el chungo, el chungo, ojo. Tenemos aquí una torreta que nos va a ayudar. Vale. Lo que pasa es... Ahora. Tengo el... El ratón jodido, el botón central, ¿sabes? Y me cuesta un huevo tirar las bombas. Sí, me imagino. Me dejó el dedo pa' tirar una bomba ahí. ¿Cómo se tiraba el amolesto? Eh, botón central del ratón. Coño, me caigo. Así ganamos. Y con la F, cuerpo a cuerpo. Tengo que curarme. Cúbreme, si puedes. Sí, ¿dónde estás? Aquí abajo. Oh, eso fue maravilloso. Bravo. ¡Chucu! ¡Chucu! ¡Vale! Ahora, ¡Hasta con la control de los clínicos y la otra puerta por mí! ¿Cómo vas? ¿De salud? Cúrate. No, no te compré con armas. Hay aquí botiquines. ¿Cuándo? Había botiquines ahí antes. Voy a agarrar munición. Los han agarrado a los bots. Vale. Aquí tenemos un lanzagranadas. Yo me lo estoy guardando para más adelante. Vale, ya lo voy a... Lo voy a llevar porque lo vamos a necesitar. Mira, voy a llevarme este, el lanzacohetes. ¿Dónde andas arriba? Por aquí, ¿dónde estoy yo? No, digo tú, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Ah, vale, vale. Vente para acá, Gaby. Voy a abrir aquí. Aléjate de la puerta, eh. Vale. Aléjate de la puerta, eh. Vale. Vente a la puerta. Vente a la puerta. Tenemos un creeper. A ver que tenemos acá. Hay motosierra. Una torreta. Y un botiquín. Uh, me ha llevado esto. Llévate el botiquín este. Vale. Y me voy a curar porque... Aquí tenemos un haunter de estos, yo creo. Aquí tenemos un haunter de estos, yo creo. Aquí tenemos un haunter de estos, yo creo. Sí. La horda por acá ahora. Aquí no recuerdo. Creo que sí. Creo, no estoy seguro. Creo que sí. Reloaded. ¡Bien! ¡Ugh! El nivel superior está lleno de gas. ¡Horífico! ¡Bueno! ¡Los usos! ¡No! ¡Cutillo! ¡No! ¡Nos es que no hayan disparados! ¡Ya no hayan disparados! ¡No hayan disparados! ¡Hum! ¡Tres! ¡Pops! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Bullt! ¡Viene un gordo! Es bastante jodido esquivar a este, eh. Dale, dale, cuerpo a cuerpo con la F. ¿Tienes para curarte? Ya, me acabo de curar. Vamos a activar este. Dale. Los fans están cerrando el gas. Hay que ir bajando e ir quitando gas. Vale. Se me va un huevo el ratón. Mira, tenemos munición aquí. Vamos, genial. Coño. ¡Reloading! ¡D**! El panel de venta pierde una clave. ¡Steevi! ¿Qué hacemos? ¡Achivad el sistema de ventilación! Vale. Uno de tres. ¡Joder puta! El puto Creeper, eh. No sé si es por aquí. No sé si es por aquí. Sí, por acá. Vino un gordo. Vino un gordo. Me cogió. Por aquí. Hay que registrar aquí los cuerpos para... Este tipo no tiene la clave. Vale. No, por acá no. Muestra de virus. Creo que ya lo tengo. No sé si es fácil. No sé si. 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 Arregulando. great! No vamos aanecer hasta encontrar el blanco. Este chico no tiene la clave. Tienes que estar quietos aquí. Este chico no tiene la clave. Ahí tienes motosierra, si quieres. Tengo una metrecita pesada. No, pero la motosierra te quitaría el arma principal, la pistolilla. O sea, puedes tener tres armas. Ah, genial. O sea, la primera es la arma principal, que es cuerpo a cuerpo o pistolilla. ¡Dios! ¡Están saliendo! La segunda sería el rifle y tal. Un fusil o lo que sea. Y el tercero sería ya el arma pesada. Tengo un golpe. Ya, te estaba dando, pero no puedo. Pero... ¿Qué has hecho? ¿Has tirado bomba ahí? No, 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 yo no fui, pero todos estos son... Hay un huevo aquí, ¿eh? Sí. Vale. Creeper. Voy, 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 voy. ¡Mira! ¡Mira! ¡Dos o los ojos! ¡Te mató o no?! ¡No! ¡Pero estoy... casi casi casi, ¿eh? Por aquí. Esto va a haber que hacerlo ahora por tiempo, ¿eh? 2 de 3 Y el último está Por allá Ahí abajo Yo no puedo bajar Hay que activar eso de ahí Porque yo con la salud que tengo me muero El gas te va a ir quitando vida Listo Hay que buscar ahí abajo Otra llave Van 2 Falta 1 Vale Está ahí Listo Controla tu salud Si Me estoy cegando ¿Dónde me va a estar la escalera? Acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, coño Te levanto ahora Espérate 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 Tengo ayuda Tengo algo Tienes algo Pero no sé Que hay que hacer Con eso Ah, abajo Está marcando Que lo A ver, espera Hay que ir para acá 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 No me marca Acá Acá ¿Dónde? Aquí Voy a curarme No te veo Aquí, aquí, delante de la puerta Y tienes también Granadas y esto que es La carabina, ¿no? No, prefiero la que llevo Se me ha dormido el puto dedo meñique, tío Que es el que uso para el shift, el de correr Y tengo toda la mano dormida, tío Déjame curarme Porque si no me voy a morir Sí, sí, espera Dame un segundito Me pasa mucho, tío Se me duerme siempre el puto dedo este Bueno, estoy listo Venga, vamos, juego con el dedo dormido Da igual Dale Listo Tengo que subir Hay que subir Ol, ol, tremendo salto, medio Te voy a poder巡ir Tengo a los zombies, eh? Si, lo veo No, 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 nadie ha tirado nada, es este, el, el boomer este, yo bombas las tiré. ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. Hay un wow aquí, eh. Tengo que desinfectarme. Abre. Vale. No me deja. Ah, es acá, es acá, es acá. Lloven zombies, tío. No tengo, no tengo balas, ¿vale? Acá. No tengo balas, abre, abre, aquí. Voy sin munición, eh. ¿No tienes otra arma? No tengo balas en ninguna. Lol. Aquí hay munición. Acá hay un arma, eh. No, pero creo que hay munición. Carabina de asalto es que no me gusta. Esto va a funcionar. Esto va a funcionar. Voy a recargar. Aquí tenemos... Escopeta de dos cañones. ¿Tienes un botiquín acá, eh? No, ya he cogido uno ya. Vale. El que va mal de vida es... ...este, el negrito. El que va mal de vida es... A ver, que te curo. A ver, que te curo. A ver, que te curo. ¡Súbete quién tengo! ¡Esto es suficiente para todos! ¿Tú, mi vida? ¿Cómo estás? ¿No ves estas barras, tío? A la derecha. Ah, sí, sí, sí. Que hay tres barras y tal. Sí, sí, sí. Tú tienes tres barras ahora mismo. El que acabo de curar, igual. Vale. Hay que seguir por acá. ¿Ves? He pillado una escopeta de dos cañones ahora mismo. Que me la he cambiado por la pistola. Probablemente conectado con el Hub. Hay que seguir por acá. Hay que seguir por acá. Sí, sí, lo sé. Y por acá. Estamos cerca del final, eh. De hecho, es aquí el final. Hey, Stevie. Hacemos la vuelta al Hub. ¿Qué? Si fuera un hombre, hubiera perdido mi arco. ¡Vamos por la puerta! Hay que preparar la defensa aquí, eh. Vale. A ver si veo más torre... Mira, aquí hay otra torreta. Tengo algunas defensas. ¡Vamos por ahora! ¡Listo! ¡Dónde estás tú! Estoy buscando torretas y tal, para preparar la defensa. Yo voy a poner una acá. ¿Cómo se ponía la torreta? Dónde sale la marca. Dónde se pueden poner. Vale. Tenemos... Una, dos, tres... Puede que haya alguno más. Puede que haya alguno más. Si hubiera alguna carga de brecha ahí, seguro que hay otra torreta. ¡Proteged al tren! ¡Proteged al tren! Vale. ¡Ah! ¡Madre mía, menuda hostia! ¡Porta de grecia! Hay que proteger al tren, Gaby. Si no protegemos al tren... Vale. Misión fracasada. Por aquí, por aquí Hay que proteger el tren Gaby, el tren, el tren Mierda Protege el tren a toda costa, porque si no Me quedé sin municiones, estoy con la pistolita de mierda Están en coño Con la pistolita esta no puedo hacer mucho Y no tengo molotovs tampoco A ver de este lado No sé por dónde coño estarán entrando Si estamos protegiendo a ambos lados Tengo que ir a por munición, defiende el tren No tengo munición, mierda Voy a poner munición Ahora sí ¿Por dónde vienen? Hay que cumplir el tren Orden eliminada, genial Ha costado, eh? Wey, bastante Y nos deja tirados Cabrón Si no Después de todo lo que hicimos Victoria Pero Oye, me ha costado un huevo, eh? Sí, sí, es difícil Yo es que cuando la jugué pensé que solo había que cubrir de un lado Pero claro, hay que cubrir también del otro lado Si no, vienen de los dos lados los cabrones Es jodido, eh? Porque había poca munición Bueno, se podía recargar Pero Yo el arma que llevo Creo que tiene No sé si son 100 y algo de He eliminado a 733 ¿Por qué coño salgo como nickname? No sé Lol Pero He matado como El triple de zombies ¿Qué tú? Disparos en la cabeza 43 Pistolero Ahora aprovecha y mete alguna mejora y tal, ¿sabes? Sí A ver, personalización Clase Yo de momento estoy subiendo a pistolero todo Resaca No sé qué es esto, pero bueno Ahí te pone Cada cosa te pone lo que hace Mejora Los cocteles molotov duran 50% más Nice Me han dado 300 nada más Pues nada Voy a dejar aquí el capítulo Vale Vale Ahí a ver Leap